Muy buenos días. Las condiciones meteorológicas para el día de hoy, 26 de junio, se mantienen muy inestables sobre el territorio nacional. En la imagen de satélite podemos observar nubosidad sobre todo el territorio, esto debido a la zona de convergencia intertropical que está interactuando con una onda tropical ubicada sobre el país. Esto ha generado nubosidad a lo largo del territorio nacional en horas de la madrugada y mañana con algunos convertidos en sectores de Colón, Panamá y sectores de la Bahía de Panamá igual que el Golfo. Esto ha generado lluvias de variada intensidad con algunas ráfagas de viento en el sector este del país y descargas eléctricas frecuentes. En estos momentos observamos las descargas hacia el sector de Costa Bajo de Colón, sectores del área marítima de ambas vertientes, Bahía de Panamá, Gunayala y Panamá Oeste. Se espera que estas condiciones se mantengan en horas de la mañana, mucha cobertura nubosa y con lluvias de variada intensidad. Para horas de la tarde se observan aguaceros dispersos con posibles descargas eléctricas en la vertiente del Pacífico y lluvias más dispersas en la vertiente del Caribe. Para horas de la noche esperamos que se mantengan los nublados con lluvias aisladas a lo largo del territorio nacional. Dándole seguimiento al polvo de Sahara, en el modelo podemos observar que para el día de hoy las concentraciones son menores que las del día de ayer. Esto también ha unado a que la lluvia ha favorecido a que estas concentraciones disminuyan. Para los próximos días se prevén que esto vaya disminuyendo paulatinamente y que la masa de aire se vaya alejando del país. Esto ha sido todo hasta el momento.